Si usted va a salir de vacaciones, tenga mucho cuidado porque los amantes de lo ajeno están al acecho. Por ese motivo, hay que hacer todo lo posible para que no sea evidente que su casa está sola. Pues no avisar a nadie para empezar. Redes sociales, nada de eso. Y pues ya seguridad no hay. Cámaras, protecciones, todo. Sí. ¿Ya no es seguro? Pues ya no, porque hasta los vecinos te roban. El primer consejo es dejar a alguien de absoluta confianza, cuidándola, recoger los objetos de valor, avisarle a algún vecino confiable. Poner las rejas, activar la alarma, activar el cerco eléctrico. ¿Es suficiente? Y avisarle a los vecinos y tal vez dejarle encargada la casa a algún vecino. Actualmente los poblanos deciden colocar alarmas en sus domicilios, lo que permite mantenerla vigilada vía internet o directamente por empresas de seguridad, debido a su popularidad cada vez es más accesible. Pues ponerle protecciones a la casa con mucha seguridad, con candados de seguridad, para que esté más segura la casa en lo que se va la gente a pasear o de vacaciones. ¿Con eso basta? Sí, con eso, con protecciones y unos buenos candados para que esté segura la casa y a lo mejor algún vecino que tenga una confianza que le eche aguas a la casa. Recuerde colocar luces con sensores de movimiento en los exteriores, instalar cámaras que pueda monitorear desde su dispositivo móvil, entre otros consejos. Con información de Daniel Caro, Puebla Noticias.